... Nos lo hemos pasado fenomenal, yo no había estado nunca. Es precioso, el paisaje es impresionante. Y ha sido... tiene una atmósfera fenomenal para rodar una serie como esta. ...de misterio y asesinatos. Yo pensé que habías contestado. ¿Qué puedo añadir? A mí me gustó mucho, no solo por la atmósfera, sino porque me encanta subir a los Highlands en verano. Tiene tanto encanto y tanta niebla. Aparte de las mosquitas que hay por todas partes, pero eso fue lo único malo, pero me encantó la experiencia. Bueno, acaba de comentar Laura que había unas mosquitas bastante rollo. Es difícil adaptarse a ella porque de repente no ves ninguna y al segundo vas a coger algo del bolso y estás absolutamente rodeada de las mosquitas. Llegan en masa y se te meten en la boca, en la nariz, pero no se ven en pantalla, así que no lo puedes meter en tu personaje, no te puedes poner a dar manotazos, parece que estés loco. Entonces tienes que hablar raro intentando hacer que no están ahí. Laura y yo nos reímos mucho, así que eso también ha sido un poco problemático porque, claro, no tendríamos que estar riéndonos, pero no nos hemos encontrado grandes problemas. A veces el tiempo, pero bueno, eso es algo normal que uno se espera cuando estás rodando en un sitio como Escocia. Bueno, la lluvia, las mosquitas y reírte. Es complicado intentar hacer que suene diferente, pero en este caso es una comunidad muy pequeña, un pueblecito, y a lo largo de los episodios vamos enterándonos más de qué está pasando con estos personajes, cada uno de los cuales podría ser sospechoso. desde el primer capítulo, porque hay algo raro en muchos de los personajes, y creo que eso es algo normal, en un pueblo así pequeño, muchos suelen ser raros. Es normal que todo el mundo es muy sospechoso, siempre. Pero según va avanzando la serie, vamos viendo que algunas de las historias se van resolviendo y luego ya llega el final y se descubre quién es el responsable. Ella sí, ella sí. Hay una parte de ti que está, cuando miras el Loch Ness, pues piensas, ay, por favor, quiero ser yo la que lo vea, pero a decir verdad, no, no creo en el monstruo. De todas formas, es tan tan profundo que podría haber de todo ahí. Quizá haya anguilas gigantes, pero no, yo tampoco creo en el monstruo. Creo que todos tenemos algo en el que pensamos, ¿y si soy yo? Soy yo la persona que consigue ver el monstruo, y por eso siguen yendo turistas, porque creemos en el misterio, pensamos que a lo mejor lo podemos ver. No, es una broma. Había muchas señales de turistas fuera, pero no, estamos vermeando. Todo el mundo ha sido súper majo. Muchos del reparto y del equipo técnico íbamos a los pubs y nos lo pasamos fenomenal. Tampoco es que estén desacostumbrados a ver turistas, es algo normal por allí. Pero creo que les pareció todavía más divertido tener a un equipo rodando. Ayuda un poco al turismo, no es que lo necesiten, pero vamos, el Loch Ness es otra de las series que añade a ayudar a la economía también escocesa. ¡Qué buena pregunta! Muy, muy buena pregunta. Las entrevistas. Una de mis miedos son las aguas muy profundas. No me gustaría quedarme tirada en medio del mar, la verdad. Y eso es porque no veo qué está pasando debajo, no se ven las profundidades, no se ve el fondo marino. No es que me impida hacer nada, pero me pone nerviosa. Es algo que me da un poquito de nerviosismo. Mi hija me pregunta esto muy a menudo. ¿Cuáles son las tres peores formas de morir? ¿Cuáles son las tres peores cosas que te imaginas? Y yo le dije que me entierren vivo, que te torturan durante diez años o que te quemen vivo. Esas son las tres que pienso. Pero bueno, hay muchísimas cosas a las que podría tenerle miedo. Ahora que me has dicho eso, me has hecho empezar a pensar en que te entierren vivo. Y ahora que lo has mencionado, nunca lo había pensado, pero cuando te haces una resonancia médica y te meten en el túnel durante veinte minutos, cosas como esa, creo que sí que me pondrían muy nerviosa. Hombre, diría yo que te entierren vivo probablemente es una de las cosas que sí podrían darle miedo a alguien en la vida. Es una buena historia, unos personajes muy buenos, es un paisaje impresionante y te va a tener siempre en vilo porque cada capítulo te va a llevar por una vía diferente. Cuando se estrenó en Inglaterra, la gente estaba siempre sospechando hasta el último minuto. Hay que verla hasta el final. ¡Gracias! ¡Gracias!